¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Tennis World Tour Otra vez para sufrir en el modo historia capítulo 7, si no me equivoco que llevo ya un tiempo sin jugar Mira, yo quiero acabar ya la serie, ¿vale? Quiero acabar ya la serie y quiero terminarlo de subir Pero por supuesto, madre mía el tiempo de carga, ¿qué le pasa? Mira, el otro día jugamos el modo online, ¿vale? Lo recuerdo porque hay gente que todavía no está suscrita al canal Por un motivo que me escapa de mi entendimiento Y bueno, pues ha perdido la prueba de online que le hice, ¿vale? Jugué dos partidos online Que, bueno, estuvieron bien, la verdad, dentro de lo que cabe En uno hice unos cuantos, seis, madre mía ¡Uh! Teníamos aquí un torneo, me cago en panín Es verdad, teníamos aquí el torneo este de Madrid de cuatro estrellas Empezar a sacar ya... Bien ¡Otra vez! ¿Por qué le da así todo el rato que saco de esa forma, tronco? ¡Ah! 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 Muy bien Llegaba Llegaba, tío Es cierto que me equivoca dirección y todo el rollo Pero llegar es llegado, tío Otra vez dentro, bueno Tío ¡Ah! ¡Ah! Eh, que ha sido buena Los cojones, ha sido buena, si ha sido mala A ver, gracias por poner Ah, que esa también ha sido, o sea, que cuentan Las líneas de los pasillos Del fondo, que cuentan las líneas De los pasillos de fondo, pero que me estás Container, mírala, mírala Que ha sido fuera Tío, que ha sido fuera dos veces Que me estás contando, tronco Le estoy dando con el globo Le he dado cuadra ahora, pero parece que no Bueno, y llego a por esa también ¿Lo ves? Llego a por la O sea, vamos a ver, es que hay cosas que aquí no cuadran Voy, llego a por el remate Pero luego No, voy a por esa Que me da en la rodilla, prácticamente Venga, hombre, a cagar Venga, hombre, a cagar, chaval 17 Mira, tío Eh, ya está, no me toquen los huevos No me toquen los huevos, retirarse Vamos a ver qué pasa cuando uno se retira Vale, vencedor, Rafael Nadal De puta madre Mi ganancia fue cero todo ¿Por qué? Porque no he llegado ni a primero ¿Vale? O sea que normal Ni me dan experiencia Ni nada, lo cual es normal Porque me he retirado Así que guay Eh, vamos a ver un poquito el tema también De cuando un tenista Se, eh, lesiona Y cosas así, ¿vale? Vale, tenemos el Roland Garros Que es lo importante Que como veis El cansancio Fijaos que es un cero por ciento O sea que el cansancio realmente Cuesta mucho De que mi jugador se canse El tema de Roland Garros Que no sé por qué No tiene cinco estrellas Tiene cuatro O sea, ¿dónde está? El Vale, aquí está Este es el de cinco estrellas Increíblemente Muy bien Muy bien Para mí el Las ATP Final Son como Un Master 1000 Realmente Es que es eso Es como prácticamente un Master 1000 No llega a la altura De Roland Garros Pero bueno Lo que quiera poner del juego Está bien Luego tenemos aquí Exhibición Que tampoco me cansa Esto no me cansa O sea, fíjate En esta semana No me va a cansar nada Ahí está nuestro nivel de No sé Es que es rarísimo Venga Vamos con Roland Garros Vamos a ver Qué tal se nos da Eh Creo que no tengo ninguna Ninguna estadística Que añadir Exacto No tengo ninguna raqueta Diría yo Así que fuera Nos vamos Tía aquí Y vamos contra Nadal Mira tú por dónde Cuadro del torneo Vamos a verlo Y comenzamos contra Nadal Luego estaría Sissipao A Brinca Me encanta Iniciamos partido Tres, tres y siete Puntos Lo cual me alegra De que no aumente más Los juegos y demás Porque si no Es un Carvario Que flipas Lo dicho Yo creo que este va a ser Uno de los vídeos Últimos Prácticamente O es el penúltimo O es el último Yo más No puedo La verdad Creo que ya he dado Lo máximo Estoy en el nivel 26 Si ganamos algún Gran Slam Me encantaría Pero bueno A ver qué pasa Hombre Pues sí que cae arenita Menos mal Borro No sé Una huella Ah no Que en este juego No hay huellas Venga va Se va a cagar este juego Se va a cagar Tengo una ganada De subir Todos los detalles De este juego Un globo Siempre está bien Vale Madre mía Cuando aprieta Se nota No sé cómo ha llegado A esa Porque muchas veces No llega Pero otras veces Sí Vale Vale Muy bien Joder colega Sí claro Pilla todo Amigo Pilla todo Gracias Una dejada de mierda Un globo Y remate Un globo Que Curiosamente Era un globo Pensado Pensado Desde tiempo A Vale Desde que hice la dejada Pensé en el globo Le di al globo O sea Le di A que sea Un globo profundo Y me ha hecho un globo profundo No Se ha quedado a la mitad En cambio Antes El globo que hice Que fue normal Simplemente Porque no podía hacer otra cosa Ah Curiosamente Ese Curiosamente Ese globo Sí que llega al final Que era un globo defensivo Pues no Los globos defensivos Por así decirlo O sea Un globo Que te cueste No puede ir Muy preciso Joder Digo yo Vamos Llámame loco Que sabré yo ¿No? Muy bien Y a eso no le pego Porque no me da la gana Lo ves A esta llego Tío Increíblemente Y a esta no Lo ves Es que son cosas de loco Son cosas de loco En ambas No tenía yo ya más resistencia En ninguna Estaba ya cansado O sea Por el cansancio No es Es porque Yo que sé Es que el juego No la detecta Es que a punto Te da en el pie Colega Ojalá te hubiese dado Y te lo hubiese roto Venga vamos allá Madre mía tío De verdad Si Tuviera que resumir Este juego Es que es eso Es ortopédico Ortopédico Chaval En una palabra Juego Tennis world tour Ortopédico Juego Top spin 4 Realismo Yo que sé Virtual tenis Arcade Tennis elbow 4 O 3 El que sea Si claro Vale Si Muy bien Muy bien Lo ves Estas son las cosas Que me revientan Un remate Lo coge perfecto Que yo también A mi me hacen un remate Y muchas veces Lo cojo perfecto O sea Es flipantísimo Eh eh ¿Qué ha pasado ahí? Parecía que no llegaba Y de pronto he llegado Este juego No se puede resumir En una palabra Solo Ortopédico No basta Ortopédico 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 no basta La palabra de mierda Tiene que estar Por alguna parte Vale ¿Ves? Y cuando yo No me quejo Lamentable Mis subidas No 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 Le da la gana No le da la gana Y tengo resistencia Tengo Tenía resistencia Tenía energía Pero no le da la gana ¿Por qué? ¿Por qué no lo detecta el juego? ¿Por qué es una puta mierda? Tío Porque sí Habrá mejorado De como estaba antes Pero Aquí es verdad que no llegaba ¿Vale? Aquí lo ven No me quejo Pero tío Es que Ha mejorado mucho De como estaba antes Claro Pero sigue siendo una puta mierda Es como si dices No Es que Este asesino Pasó de matar A un millón de personas A matar cien mil Ha mejorado Sí Es menos malo ¿No? Matar a cien mil personas Que a un millón Técnicamente Pero sigue siendo igual de malo Dentro que cabe Siendo O sea Es que A ver No hay comparación ¿Vale? La comparación que estoy poniendo igual Es una puta mierda también Pero No sé si me entendéis A veces llego a bolas increíbles Luego no llego Luego hago un punto Que no tiene sentido En fin En fin No lo entiendo No puedo jugar tranquilo A este juego No me deja nunca Se me hace además Súper repetitivo Tío Buena A ver Si yo felicito también Cuando digo Vale Pues Muy bien Lo has hecho muy bien No podía hacer yo eso Vale Eso lo hubiese hecho yo A la máquina Pues la máquina No tiene contrapié Con lo cual es súper injusto La máquina ya sabe Hacia dónde va la pelota Yo no Yo veo Hacia dónde va la pelota Cuando está saliendo De la raqueta Que en muchos casos Es mucho más tarde De lo normal Porque como no tocan La raqueta Pero bueno El caso es ese Por eso jugar Contra la Contra gente online Pues me es más fácil Tío Igual me apunto A un torneo Y además es más divertido En parte Porque al final No es como la máquina Que te Más o menos Te aprendes Todos los ritmos Y demás Sino con una persona Al final Yo qué sé Lo puedes intentar engañar Como hice yo Con el tema De los De los saques Al menos ahí tienes Un poquito de diversión De eso De estar jugándole Cruz a todo el rato Y en un rato Cambiarle Y luego volver a Yo qué sé A paralelo O algo Qué bien Lo ves Ese golpe Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Y me lo voy a apuntar Me ha salido Dos veces en la vida Gente Este golpe Este golpe Siempre Es la clave Este golpe Es forzado Y casi siempre Es un gran Bueno Casi siempre No Siempre Es un gran golpe Eso en primer lugar Habéis notado Por cierto La diferencia Entre un saque fuerte Maldita red Tío Maldita red Maldita red De los cojones Ya me la han subido De nuevo Tío No paran No paran Ya está Esto es jodido Estoy jodido Estoy jodido Voy rompiendo La puta raqueta Ay Pero sí que es normal Es que es normal Es que no habría roto yo Solo la raqueta Madre mía Ay duración del partido, 13 minutos infernales, al menos consigo lo que vendría siendo experiencia y bastante, ¿no? bastante, de hecho que subo un nivel alto, o sea 8000 de experiencia por jugar y perder entiendo que el perder los errores, los fracasos y demás es experiencia y por lo general además, un buen fracaso es una muy buena experiencia, pero a ver creo que se pasa ¿no? pero bueno estadísticas no, bueno sí, pero luego, detalles es lo que yo quería ver, vale, si hubiese ganado la primera ronda, hubiese ganado 13200 puntos de experiencia, 13.000 y me han dado 8000 joder, pues vaya tela, ¿no? yo creo que deberían dar menos no sé, unos 5000 6000, pero 8000 tío, que es más de la mitad por ejemplo, en este torneo de 4 estrellas, pues me canso 0, que por cierto no me acuerdo ahora el nombre y luego en este me canso un 4% vale, aquí la distancia es cortita y aquí la distancia es muy larga pero un 4% solo decae es que fíjate, es que decae nada ¿en serio tío? ¿en serio? y luego este, que también es corto o sea, el trayecto es más largo que este otro tampoco me canso no, es que no me canso es que no lo encuentro desbloqueo a un entrenador y descanso pues no, vamos a jugar aquí en en Wimbledon, ¿no? ah no, 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 no no, ya estamos otra vez con las mierdas esas tío de verdad que estoy mal posicionado ok tío pero si me pasa al lado ¿esa ha sido falta de verdad? o sea, si si es que no de verdad tío, ¿eh? o sea, es que no lo entiendo es que o es que el juego quiere que pierda ahora y ahora de pronto se pone de derecha y se alegra dos minutos más tarde de que ha ganado el punto colega es pa' fliparlo va a llegar a la dejada por supuesto no solo llega bien sino llega con una altura de la pelota que supera la red o sea en serio y estamos hablando de hierba, ¿eh? primero que estamos hablando de hierba no de tierra batida es que para fliparlo todo todo para fliparlo todo noto 51 tío me da igual a lo mejor te ganaba ¿vale? a ver a lo mejor te ganaba pero es que es que no hoy no no es el día no tengo la paciencia requerida ha ganado aquí el bueno de Federer muy bien muy bien tiempo jugado 12 minutos muy bien luego cansancio por aquí no existe prácticamente encuentro con Antonio y por aquí ves que nada venga vamos a hacer esto así en plan rapiduti gente nivel 27 vale me debería haber puesto anunciar el abandono pero bueno da igual en nada me retiro y ahora veremos si ha disminuido la la energía o no que no debería haber o si debería haber disminuido pero no tanto porque se supone es que está todo mal primero la energía debería contar por partidos en cada partido jugado se debería deteriorar un huevo pero un huevo vale se debería cansar uno un huevo pero eso sabes que que juego lo hace bien el tenis el ball eso si que lo hace bien agosto vale energía pero si esto igual ¿no? o sea esto como va por ejemplo podemos jugar el de ah que el de nueva york el de nueva york es de no me lo creo tío no me lo creo que el de nueva york es de 3 estrellas pero que me estás contando como va a ser el de 3 estrellas y además el que más dinero dan encima tío o sea me estás contando que el de parís pero si es que está todo mal todo mal se supone que este debería ser el use open de 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 nueva york pues fijaos no me canso para ir para acá para ir para acá si me canso un 4% y para ir para acá también ¿no? pues yo que sé vamos a este mismo venga a tomar por cul de anunciar abandono nos habremos cansado algo seguramente no vencedor el kaito bueno este y como vamos en cuanto a ranking hemos bajado 5 puntos lo cual pues es normal vale 5 puestos hemos bajado ahora podemos jugar este otro es que el cansancio ah bueno claro aquí ahora ya el cansancio no porque como veis como estamos en Europa como que no nos cansamos una mierda es que lamentable pero eso sí de de dónde o sea el quinto pino al otro pues nos cansamos solo un 4% pues venga vámonos por cierto me toca contra un pringa ah claro es que este claro es que este use open fija los jugadores que tiene todo basura todo basura paso a anunciar abandono sí o sea que el cansancio en este juego va por simplemente por traslado por distancia recorrida flipa no mira aquí por ejemplo es un 8% porque recorremos muchísimo más un trato de equipamiento vale en cuanto a calendario estamos aquí en septiembre vale bueno pues vamos para allá ¿no? imagino venga un 8% Nadal otra vez pero claro esto es exhibición ¿no? y la exhibición será más fácil o más difícil porque Nadal es súper competitivo pero bueno anunciar abandono sí total el jugar el partido es que el partido de exhibición ¿qué me daba? además me da dinero y ya está ni fans ni nada porque fans aquí como que no hay claro fíjate esto ya me baja un 12% ¿por qué me baja tanto? pues imagino porque he alcanzado el límite y va en aumento el cansancio ¿no? lo cual vale me gusta tiene sentido ¿no? en fin vamos a ah vale que este es París Mayor París no entiendo vamos a mejorar el que nada es que en verdad ¿para qué vamos a mejorar nada? pero bueno el calendario estamos ahora en septiembre y aquí hay uno de París de 4 estrellas flépalo y me salgo nivel 27 muy bien pues yo que sé vamos al de cuesta 2.000 ¿cuánto dinero tenemos? 23.000 tenemos muchísimo así que podemos podemos anunciar abandono y todo el rollo así que venga afuera paso madre mía Federer va a seguir primero vamos seguro este año bien tenemos otra el río este de Copa Blanca y todos los demás son más o menos similares esto ¿lo veis? mira estoy a la mitad de energía y todos estos me bajan un 0% flipante vámonos a tomar por cool ya está anunciamos abandono sí a ver cuánto hemos bajado en estadísticas que eso es otra cosa que quiero yo saber a ver cuánto ranking hemos bajado wow estamos en 26 hemos dejado de jugar no sé cuántos partidos y seguimos el 26 estupendo ha pasado no sé cuántos meses 1, 2, 3 unos 5 meses y seguimos más o menos chaval del 15 que estábamos o casi de todas formas no podíamos entrar a la final de la Champions así que me da igual ahora pues me voy a ir aquí porque como veis es un 14% de cansancio me cansa mucho así que venga vamos a jugar esto vamos a anunciar abandono y es y como veis al final nos cansamos por eso por distancia recorrida el Krios está a tope ¿no? ha ganado ya dos tornitos mínimo ha ganado dos un 15 un 10% no lo sé esto te recupera el doble o un poquito más del doble no lo sé en fin el caso es que es que es flipante vale vamos a por este 16 cuidado tu forma física ha alcanzado un punto crítico si sigues jugando en ese estado te arriesgas seriamente a lesionarte y no podrás jugar el próximo partido deberías descansar pringao y vamos a ir al al ao venga vale y esta vez vamos a iniciar partido esta vez vamos a iniciar partido gente a ver que pasa a ver que pasa si iniciamos partido estamos agotados no lo siguiente vale aquí lo tenemos detalles pim pam bueno vemos que la resistencia agilidad y demás creo que no ha cambiado en nosotros igual si lo notamos no igual si lo notamos aquí en el juego que corremos menos vamos a ver si es verdad que se nota o no o a lo mejor solo se nota madre mía la pista es más ancha o me lo parece de momento la fuerza y demás sigue estando más o menos igual y todo el rollo vale parece que nos cansamos más bueno parece que partimos así a priori de una resistencia menor y si tenemos como una velocidad menor también aparentemente bueno fold no sé la mitad de la marca era en la línea pero mal lo ves o sea el dimitrov del anterior me pillaba ese mate ese mate me lo pillaba dimitrov vamos que si me lo pillaba no sé es muy raro gente es muy raro y yo cansado no es que esté mira 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 como llego gente mira como llego y mira como a esa o sea a esa llego pero no le golpeo ¿por qué? porque el juego va como una puta mierda pero bueno es que las dejadas son horribles tío es que son horribles son maldita mento horrible vamos a verla es que no son es que no es una dejada es que eso no es una dejada una dejada es que bote dos veces en la zona de donde da el saque tío vale se lo había leído de todas formas 30-40 quiero ganar tío quiero ganar este juego y así unos cuartos más dos más e incluso quizás pero adelante no te adelantes crack habéis visto como la máquina sabía a donde iba la pelota tío ¿por qué cambia de dirección? de repente colega ¿lo ves? y esa la pilla se supone que estoy súper reventado ¿vale? se supone que estoy súper no llega ahí no llega ahí muy bien venga tío de verdad tomar por culo bien uno y otro perfecto perfecto tenemos dos torneos los cuales me van a bajar bastante así que venga vamos con este torneo me va a bajar se supone que el tema de la energía así que anunciamos abandono y como veis pues no pasa nada sigo teniendo energía negativa pero no pasa nada y si juego y gano o algo vamos a iniciar el partido es que estoy a cero tío es que cuesta la misma vida lesionarse aquí se me fue qué pena tío sí alégrate alégrate golpe de finitorios lo que viene siendo un mojón golpe de finitorios chaval algunas veces sí otras veces no no saben muy bien no no la pilles no la pilles estupendo en fin hemos perdido vale ok cuatro minutos mejor que treinta la verdad y me ponen algo ahora no no me han puesto nada porque he perdido se supone o sea si hubiese ganado el torneo o sea el partido seguramente descanso muscular nada tomar por culo el descanso muscular chaval ya te digo mira tenemos un viaje a tope así que venga vamos a ello contra mi primo muy bien primero le voy a hacer un globo para despistarlo voy a hacerle un globo para despistarlo simplemente el chico que jugaba solo con globos mira por tonto te ganaba globos en fin he ganado y ahora me imagino que estaré tocado vamos a ver experiencia pim pam ok ok puntitos bla bla y y no y no se supone que no estoy o sea estoy ya con una lesión juego un partido gano ese partido y sigo o sea y no sé tío no sé qué quieres que haga para seguir con la lesión más chunga iniciar otro partido o qué fíjate el efecto esto hay que verlo fíjate el efecto que ha que ha realizado ahí tío vaya locura bien es que quería hacer el el saque cuchara imitando ya echar a pobo a tope en verdad no en verdad más agudo pero no me sale tío increíble dejada increíble dejada increíble dejada corre puto corre no no le da a correr gente fallo mi me ganó el puntito me ganó el puntito a tu casa es que mira dónde apunta tío es que mira dónde apunta chaval en fin victoria del segundo partido y por fin tu lesión se ha transformado en una lesión grave que te obliga a abandonar intenta curarte y cuida tu nivel de forma para evitar lesiones en el futuro oh no me he lesionado después de dos mil intentos de lesionarme por cierto que hay que ser un poco bastante descuidado si te lesionas vale o sea de esta forma hay que ser muy loco vale para no nos deja iniciar el partido con lo cual yo realmente la primera lesión no la he notado porque decía que perdía potencia pero no sé no se ha notado no se ha notado he llegado a las bolas igual no he notado nada así que nada anunciamos el abandono no queda otra aún así ganamos unos cuantos puntillos pasamos a diciembre mira justo tu lesión se ha transformado en una lesión grave que te va a dejar blablabla vale y tenemos aquí el tema del calendario y el ranking donde ahora hemos pasado ya al 96 es normal porque hemos dejado de jugar todos los partidos y todo el rollo en ese sentido está bien el juego así que nada tenemos vacaciones de invierno operación de cirugía fijaos lo que me mejora vale tenemos la convalescencia y luego tenemos las vacaciones de o sea es que tú me dirás pues vacaciones de invierno al 100% ya estoy recuperado de la lesión en un mesecito solo en un mesecito solo ah bueno sigo lesionado no vale y este te cuesta 10.000 vale en ese sentido de económico me gusta que te cueste tanto y este permite este debería gastarte algo también pero bueno vamos con convalescencia curación 0% y curación lesión curada vale o sea que aquí está el cansancio por un lado y la cura y la curación de la lesión por otro lo cual lo veo bien temporada 4 y lo dejamos aquí ya he hecho casi todas las pruebas que quería hacer y como veis ya estoy curado completamente de la ya estoy listo otra vez para pues venga sesión de bonificación de potencia vámonos ya tengo un más 10% vamos a reventar ahora toda esa chusma y luego venga aquí tenemos un 6% es que lo veis es que me baja me baja todo tan poco que es que hay que ser muy descuidado muy muy descuidado para que para que te pase para que te pase además la cosa es que al final porque yo antes me he equivocado vale yo quería que había veces que era 0% y es al final por los trayectos si está muy cerca como por ejemplo Roland Garros y Londres pues o Berlín luego o Paris luego o Roma luego pues todos esos trayectos Madrid y demás europeos vale no te van a gastar cansancio te lleva te gasta o te da cansancio el ir a zonas de un sitio a otro pero pasando por los diferentes continentes pero si es en el mismo continente parece que no parece que un viaje de París a a Inglaterra pues no te gasta nada pero ojo un país de España Rusia tampoco vale cuando el trayecto es bastante más largo entonces es como en plan en serio y luego un partido que tiene como hemos visto el Roland Garros que tiene 32 jugadores o lo que sea que debería tener más por cierto y todo el rollo imagínate que llegas a la final pues debería estar súper agotado ¿no? en la final pues no estás como haya comienzo el primer partido estás exactamente igual lo cual eso tampoco es realista pero para nada hacerla muy mayor porque 40 espiña vale espiña el tema de la dificultad aquí no existe o sea que la IA tiene la misma dificultad con lo cual tú no sabes si está en fácil o en difícil realmente porque con lo a ver si lo saben ¿no? por el tema del movimiento ¿vale? en máxima dificultad el jugador contrario te sabe sabe a dónde vas a tirar porque es la máquina y el jugador en la IA mala o sea en la dificultad más fácil pues pierde tiempo en recorrer distancias se queda parado más tiempo y tarda más en entre comillas reaccionar y todo el rollo entonces bueno pues eso vamos en leyenda máxima dificultad y todo el rollo se supone que no deberíamos en hierba ya de paso fíjate detalles ahí lo tenemos 40 años que tenemos vale gracias somos zurda lo dicho tenemos 40 años que es flipante y primer punto para la gigante de verdad o sea de verdad el primer punto es para la gigante es que la diferencia es muy pequeña para bajar tanto en todo la diferencia es muy pequeña muy pequeña a lo mejor un poquito en movimiento un poquito en control o más bien precisión en todo en todo el caso pero por lo demás lo demás lo noto igual en fin que lo dejamos justamente por aquí aquí finaliza la serie del tenis world tour modo carrera esta vez sí y en fin espero que os haya gustado esta serie a mí me ha gustado dentro que cabe me ha servido para recopilar unas cuantas cositas que quería yo saber espero que os lo hayáis pasado bien con algunos vídeos un saludo muchas gracias y hasta más adiós